Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Natalia Cosa, con quien estaremos conversando sobre de bióloga a entrenadora canina, distintas herramientas para la conservación de la biodiversidad. Bienvenidos. Hola, Gio. ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? También muy bien. Contenta de tenerte aquí esta tarde con todos nosotros. Contenta de que me has invitado para hablar un poquito. Así es, será un gusto. Bueno, pues, en lo que se va. ¿Estás bien? Sí, sí te escucho bien. ¿Y tú? Sí, se había cortado un poquito, pero ahora ya está. Ok. Bueno, pues, en lo que se va uniendo más gente, te iré presentando. Bueno. Eres bióloga y doctora en biología de la Universidad de Buenos Aires. Trabajas con aves desde el desarrollo de tu tesis de grado, particularmente con cauquenes, que es un grupo de aves amenazadas endémicas de Argentina y Chile. Actualmente estás realizando un postdoctorado siguiendo la misma línea de investigación y hace poco te involucraste en el uso de perros detectores en conservación y actualmente te encuentras entrenando y guiando un perro detector y tienes una beca tanto de CONICET con una ONG de Aves Nacionales de Argentina. Claro, sí. Tengo una beca de CONICET para el postdoctorado, digamos, y además formo parte de una ONG que se llama Aves Argentinas, que ahí es cuando me involucré con el tema de los perros. Ok. Bueno, pues ya nos estarás contando más a detalle. Y bueno, pues para empezar esta entretenida charla, Dani, cuéntanos tu historia. ¿Por qué biología? Bueno, en realidad desde muy chiquita ya siempre me interesaron los animales, las plantas, otras formas de vida en general. Creo que tiene que ver bastante con que a mi mamá le encantaban las plantas y por más de que teníamos un patio chiquitito siempre estábamos ahí constantemente en el jardín. Y bueno, empecé un poco por ahí con la curiosidad de ver los bichitos y ver todas las cosas que podía encontrar en mi casa. Y bueno, ya un poco después más de grande empecé como a tomar conciencia de que no era todo tan lindo, tan color de rosas y que los animales y la biodiversidad en general tenían algún tipo de problemática que estábamos causando nosotros por lo general. Así que ahí empecé como con un librito de recortes y me acuerdo que tenía un cuaderno grande, yo era muy chiquita todavía y empezaba a pegar todas las noticias que aparecían en el diario, en las revistas, todo lo que tenga que ver con problemáticas. Bueno, con animales en general a veces, pero no sé, dérames de petróleo, deforestación, todo lo que iba apareciendo y me encantaba, lo iba guardando y bueno, iba leyendo de todo eso. Y bueno, después ya cuando terminé el secundario, digamos, ahí yo ya sabía que quería hacer algo de eso, no tenía muy bien en claro quizás que sea biología. Empecé como a ver, había una carrera que se llama ingeniería en ecología, entonces empecé a averiguar un poco por ahí y después fui a una charla que dio la universidad donde terminé estudiando, que era para gente que estaba interesada en estudiar biología y la verdad que me encantó y ahí pude conocer un poco más cómo era el trabajo de biólogo porque tampoco tenía mucha idea. O sea, uno quizás tiene una imagen de lo que es la carrera en mente, pero después otra cosa y esa fue una linda charla que habló un biólogo ahí de la universidad y nos contó lo que era su trabajo y en qué podíamos llegar a trabajar y cómo iba a ser la carrera y la verdad que me encantó y ahí ya arranqué. Incluso ya estaba tan entusiasmada que antes de terminar el secundario ya empecé como a rendir algunas materias para la universidad porque yo ya quería estar en la universidad. Adelantando. Sí, estaba con eso. Y bueno, así fue. Así me decidí. Ay, qué padre. O sea, tanto desde que nos compartiste, bueno, de que coleccionabas, ¿no? Estos recortes y todo esto investigabas y estabas involucrando en todo lo que pasaba y al punto de adelantar materias era de que ya era lo tuyo la biología. Sí, la cantidad de plasticola que le gastaba a mis papás ahí pegándonos todos los recortes en el cuadrito. Estaba bueno. Ok. Bueno, y justamente ahí ya cuando estás estudiando biología llegas a este grupo de aves, ¿no? Que fue cuando pues comenzaste con tu investigación, con tu línea de investigación. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste con estas aves? Bueno, en realidad la tesis de licenciatura de grado no la hice con Cauquenes, la hice con aves también, pero con otras aves. Ahí me involucré con un laboratorio que es de comportamiento animal y justo estaban buscando gente para hacer una tesis. A mí me había gustado ya ese tema desde que había hecho una materia de grado que tenía que ver con ese tema de la tesis. Así que ahí me involucré. Yo ya sabía que quería hacer algo con aves. Quizás todavía no sabía muy bien qué. Pero bueno, ahí fue que me involucré. Primero para la tesis de grado ya con este laboratorio que trabaja con aves y con temas comportamentales. Y después de la tesis de grado, ahí ya sí, el doctorado, arranqué a trabajar con Cauquenes, que son unas aves acuáticas endémicas del sur de Argentina y de Chile, que están amenazadas de extinción. Son tres especies con las que trabajo. Las tres tienen algún grado de amenaza. Así que mi tesis de doctorado tuvo como objetivo principal poder entender qué era lo que estaba amenazando a estas especies para poder después aplicar algunas medidas de manejo. Así que ya ahí con la de doctorado, con la tesis de doctorado, me involucré en serio con aves y en conservación, que era a lo que yo apuntaba desde que había arrancado la carrera, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, siempre en la misma línea. Me gustó tanto que sigo ahí. Sí, justamente leí un poco para conocer qué eran los cauquenes y vi justo esto, lo que nos dicen, ¿no? Que es un ave que está amenazada y que ahora sí que... El principal peligro para ellos es la caza, ¿no? Que es... Sí, son especies migradoras y en las áreas de invernada la principal problemática es la caza. Sí, que está prohibida actualmente, son especies que están protegidas a nivel nacional, pero sigue habiendo eventos de caza y es caza deportiva ilegal. Y esa sí, la principal problemática que tienen ahí en las áreas de invernada y después en el área reproductiva, que es donde yo más que nada enfoco mis estudios, tienen también otras problemáticas. Una son las especies invasoras, porque son aves que neifican en el suelo, entonces pueden ser afectadas por el visón americano, que es un mamífero introducido acá en esta zona de Patagonia, y también por el zorro gris, que en algunas áreas es nativo, en algunas áreas es introducido. También tienen algún tipo de problemática con el ganado, porque neifican en áreas que se usan como cría de ganado. Sí, así que tienen una combinación de amenazas, tanto en el área reproductiva como en el área de invernada. Sí. Qué triste. Justamente nos compartiste unas fotitos para que todos conocemos que son los caúquines. Bueno, esas fotos que te pasé, creo que todas las que te pasé de caúquines, quizás no tienen muy buena calidad, pero te las pasé porque son fotos sacadas con cámaras trampa, que es la herramienta que nosotros usamos para monitorear los nidos, y esa, por ejemplo, es justo cuando la hembra se está yendo del nido con los pichones que habían eclosionado el día anterior. Entonces, para mí son más importantes esas fotos reales, ¿no?, que son sacadas con las cámaras. Sí. Esa es la hembra de caúquen común, que es una de las tres especies. Ok. Sí, esos son los nidos, que los construyen así en el suelo. Encontramos mucha variedad en cuanto al sitio que eligen para construirlos. Ese está lleno de pastos alrededor, pero también los encontramos en costas que casi no tienen vegetación, que por ahí es pura piedra, y también los encontramos nidificando ahí. También adentro de algunos matorrales que quedan como más ocultos. Así que hay una gran variabilidad. Sí, y como son así nidos que construyen en el suelo, son vulnerables para todos los... Claro. ...de predadores terrestres, también para el ganado que los puede pisotear. Así que tienen... Sí. Corren un gran peligro, digamos, por ese tipo de... Sí, sí, por distintos lados. Sí. Ahí está. El que se ve a la izquierda es el macho, y a la derecha está la hembra, el caúquen común. Esa también es una foto con una cámara trampa que estaba apuntando ahí a esa laguna porque era un sitio que usan los caúquenes, entonces queríamos monitorearlos y pusimos ahí la camarita. Muy lindo, sí. Me decías que era como una tipo de combinación de ganso con no sé qué, ¿no? Algo así. Claro. Sí, sí. Es un género aparte. Es un anátido, pero bueno, está emparentado con los patos y los gansos, pero no llega a ser un pato verdadero ni un ganso verdadero. Son cauquenes. Son naves acuáticos y se parecen mucho a un ganso, en realidad, visualmente, ¿no? Son grandes y tienen como la forma más de ganso que de pato, pero bueno, son un intermedio. Bueno, esa también, sí, es otra foto de cámara trampa, porque una de las cosas que queríamos ver eran los ritmos de incubación. Es decir, la que incuban, en este caso, para esta especie es la hembra únicamente, entonces queríamos ver cuántas veces la hembra se iba del nido porque en algún momento ella tiene que salir para poder alimentarse, entonces queríamos ver cuántas veces al día lo hacía, si lo hacía solo de día o también de noche, qué pasaba antes de irse del nido, qué hacía, por cuánto tiempo y si el nido corría peligro. Entonces, esa es una foto justo que muestra cuando la hembra vuelve al nido después de haber salido para alimentarse. Y lo que encontramos está con plumón del pecho. Entonces colocan todo como una base de plumón sobre la vegetación y antes de irse del nido lo que hace es taparlos a los huevos con el plumón para que queden más protegidos, digamos, por si llueve o por si hace mucho calor o también para que queden menos visibles para los predadores. Entonces lo que hace primero es taparlos todos y después sí, se va del nido para poder alimentarse, son herbívoros, comen pastos, así que se van a ir a las cercanías y se ponen a comer. Y eso lo hacen únicamente durante el día. Y otra cosa curiosa también es que, bueno, lo que encontramos es que el ganado hace que la hembra a veces se vaya del nido por miedo a que la pisoteen o por ser molestada. El ganado es como muy curioso, las vacas más que nada por lo que estábamos viendo y tenemos filmaciones de vacas arrimándose a olfatear a la hembra, empujándola con la cabeza, lamerla, de curiosidad, ¿no? A mí me ha pasado en el campo también de quizás colocar un palo con redes y que venga el ganado y me tire el palo, porque es curioso. Así que, bueno, en algunas ocasiones la hembra se va, porque está siendo tan molestada que se va del nido. Y en esos casos en que se va así rápido no lo tapa, entonces los huevos quedan ahí muy expuestos. Sí, sí, sí. Y nos ha pasado, bueno, en un caso en particular que la hembra se fue porque la había molestado una vaca y atrás vio un zorro y se comió los huevos. Sí. Así que las cámaras están buenas para poder estudiar este tipo de situaciones. Es otro ejemplo ahí de la cámara apuntando un nido. Ese nido está construido ahí en esos pequeños islotes que estaban buenos. De los nidos que monitoreamos los más exitosos fueron los que construyeron en esos islotes, porque ahí no pueden llegar los zorros porque no se meten al agua ni las vacas ni los caballos ni las ovejas, o sea, no se arrima prácticamente nadie. Solo los pueden predar las gaviotas o los caranchos, digamos, las rapaces. Pero bueno, así y todo, como no son, como no los pueden predar los predadores terrestres, fueron los más exitosos. Así que ese es un ejemplo de nidos. Ah, bueno, las condiciones climáticas del lugar donde trabajo. Sí. Un poco frío ahí. Un poco frío, sí. Esos nidifican en primavera y bueno, en verano ya están con los pichones, pero incluso en la primavera o comenzando el verano puede caer alguna nevada. Así que nos ha pasado de llegar al campo a monitorear los nidos, a revisar cómo estaban las cámaras y encontrarnos con todo así nevado. Sí. Y lo que vimos ahí en las fotos es que la hembra se quedaba en el nido, permanecía cubriendo los huevos hasta que pase la nevada. Y protegiéndolos, ¿no? Sí, firme. Mira, qué interesante estas aves. Y se ve que teotesis estuvo súper muy bueno todo este estudio que hiciste y más por la problemática, ¿no? Que tiene este grupo de aves de que está amenazada y por lo mismo pues ya está protegida ahí en Argentina, pero como tú bien lo comentas, aún se enfrentan muchos problemas. Y qué padre que hiciste este estudio, ¿no? Como para ver cómo estaban. Sí, ese fue, le diamos el doctorado y ahora para el postdoctorado la idea es poder aplicar todo ese conocimiento que generamos en el doctorado y empezar a hacer algunas medidas de manejo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es probar distintas cosas para ver si podemos aumentar el éxito reproductivo. Así que, estamos probando algunos bolleros eléctricos para separar algunos sectores de edificación del ganado, también estamos probando unos islotes, es decir, construir unos islotes artificiales para que los cauquenes vayan a edificar ahí. Así que, estamos como ahí viendo qué es lo que podemos hacer con toda la información que tenemos para que pueda irle mejor y que saquen una mayor cantidad de pichones. Claro, así que eso es lo ideal, ¿no? Sí, ojalá alguna funcione. Así será, ya vamos a dejar alguna. Sí, bueno, pues, esto, digamos que es una parte del tema, ¿no?, de la biología y todo esto, pero ahí viene la otra parte de la charla, de cómo que ahora eres entregadora, canina. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Bueno, bueno, yo trabajo, como te comentaba, con esta ONG que se llama Aves Argentinas, y esta ONG ya arrancó hace unos tres años, más o menos, un programa de perros, de perros detectores y se incluyeron un perro que se trajo de Estados Unidos, que se trajo pre-entrenado y uno de mis compañeros lo terminó de entrenar acá y ese perro se lo entrenó para que detecte visón americano, que es que, como te comentaba, es uno de de los carnívoros invasores que tenemos acá en la zona donde trabajo y que afecta no solo a los cauquenes sino a un montón de aves más, entonces, se están aplicando algunas medidas de control para visón, entonces, este perro se lo entrenó para poder detectar en dónde está el visón, en algunas cuencas, poder detectar las madrigueras y vimos que funcionaba muy bien, o sea, estábamos teniendo muy buenos resultados, entonces, decidieron esta ONG como parte del programa incluir algunos perros más para poder, digamos, ampliarnos y abarcar una mayor área y quizás también entrenar a perros para que detecten otras especies, así que, bueno, ahí es cuando me lo propusieron y uno de los hijitos de este perro que ya venía trabajando con nosotros en el programa es el perro que yo tengo ahora que se llama Kona y bueno, y ahí empezó toda la odisea de que me enseñen a mí a cómo entrenar un perro, ¿no? Porque a mí siempre me encantaron los perros, siempre tuve perros desde los 3, 4 años, pero una cosa es tener un perro como mascota y otra cosa es ya guiarlo y enseñarle a hacer algo en particular, ¿no? Hasta ahora lo único que les enseñaba por ahí era sentarse y dar la pata y ya así que bueno, otro de los chicos del programa él es entrenador, él trabajaba inicialmente entrenando perros para buscar personas en rescate, digamos, y ahora se involucró con nosotros y está está entrenando perros para detectar fauna. Entonces, bueno, el perrito que tengo yo lo estamos entrenando para poder detectar una nutria que se llama Huishin que es de acá de la zona también de Patagonia y es una especie que está amenazada y es difícil de detectarla, o sea, nosotros lo que hacíamos en el campo para poder detectarla era caminar las costas de los lagos o de los ríos, arroyos donde puede llegar a estar y buscar las cacas, buscar huellas, buscar algún rastro que nos dé indicios de que el animal esté ahí. Pero es un animal que está en muy bajas proporciones, en muy bajas cantidades, digamos, hay pocos y también lo que se fue, lo que parece o lo que se sabe es que cada vez está en menos lugares. Entonces, es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil de poder detectarlo y un perro ayudaría un montón, tanto como para confirmar presencia en algunos lugares en los que está, como para conocer quizás lugares nuevos que se pensaba que no estaba y ahora quizás está, para saber dónde está, básicamente. Entonces, el perro haría un trabajo, haría el mismo trabajo que hacíamos nosotros porque es buscar rastros, pero lo hace de una manera mucho más eficiente que nosotros porque tarda mucho menos tiempo, se cansa menos probablemente que nosotros recorriendo toda la costa. Así que, bueno, es una herramienta que empezamos a utilizar y el perrito que tengo yo está todavía en etapa de entrenamiento, todavía no lo sacamos a buscar realmente en el campo, sino que lo estamos entrenando y tiene 10 meses todavía, así que está en plena fase de entrenamiento. Justamente aquí voy a poner la foto para que lo conozcan. Ahí todavía está bastante chiquito, sí, y bueno, y con Fede que es mi compañero que me está entrenando a mí para que yo lo pueda entrenar a Kona, empezamos primero toda una etapa de un entrenamiento básico y de habituación que es como muy general, podría decirse, y después empezamos como un entrenamiento más particular de lo que queremos nosotros que es que encuentre a esta especie. Así que ahí, por ejemplo, lo habíamos sacado a, ese es el centro de la ciudad, lo habíamos sacado para que esté en contacto con las personas, porque también nos pasó que fue plena pandemia cuando vino el perro, y bueno, yo aparte vivo en un lugar que estoy bastante alejado de la ciudad, entonces el perro no tenía mucho contacto con la gente, entonces, bueno, ahí lo habíamos sacado al centro para que conozca lo que es la gente acostumbrada, sí, sí, es muy importante cuando son muy chiquitos mostrarles todo lo que se puede llegar a encontrar y que se habitúen a esas cosas, y bueno, ahí estaba, estaba en pleno centro, ahí se ve una persona atrás. Bueno, esa es otra cosa, el kayak, él va a buscar en costas de, en costas de ríos, arroyos, lagunas, entonces es importante que esté habituado al agua y lo que queremos es que también se habitúe al kayak, para al kayak, a una lancha, a un bote, para poder desplazarnos más fácilmente por agua, digamos, por algunos sectores que por vía terrestre no se pueden llegar, entonces es importante que el perro no le tenga miedo al agua, que no le tenga miedo al kayak, que no se tire, que se quede tranquilo, entonces también desde chiquito lo estamos sacando a andar en kayak para que se cumple, sí, si le tenés que mostrar todas las opciones posibles, que cuanto más chiquito sea, mejor. Es una gran herramienta el que vaya a tener a estos perritos. Sí, bueno, ahí está con la hermana que también la está entrenando Fede, mi compañero, y ahí, bueno, a la derecha sobre el tronco, ese es el perro de Fede, que él inicialmente se le había hecho un entrenamiento para que busque personas, pero ahora también se está entrenando para buscar visión americana. Así que esos son, digamos, los tres compañeritos que también, bueno, a veces salen juntos a entrenar, a veces salen por separado, ahí habían salido juntos al bosque. Qué bonito está con Bueno, ahí estaba estrenando su pechera, su pretal, sí, ahí ya está un poquito más grande. Bueno, ahí es lo mismo en el agua, ¿no? Sacarlo al agua, que no le tenga miedo, que pueda cruzar algunos, quizás algunos arroyos chiquitos que los pueda cruzar para ir a la costa de enfrente. Tiene que ser un perro que no le tenga miedo a nada, básicamente, para que esté después buscando sin problemas, porque si no, quizás está buscando y se encuentra con un charco, le tiene miedo al agua y se va, o escucha a gente y le tiene miedo y se va, o se distrae, entonces tiene que estar muy acostumbrado a todo. Un perro a todo terreno. Sí. Tú también. Y nos dices, nos empiezan a entrenar a los pequeños, ¿no? Sí, eso ya es, es ahora. Eso ya es. Claro, ya está grande, ya tiene unos 10 meses, ahí está, está serio. Sí. Ay, pero está tan lindo. Sí, sí, lindo. Y yo tengo además tres perras más que eran mis perras desde siempre, digamos, no son perras que estén entrenadas para buscar más, para necesitar nada. Así que, bueno, fue también al principio como, como bueno, como un reto, como una dicea, que ver qué pasaba, se llevan bien o no, porque yo necesitaba que se lleven muy bien, porque iban a convivir todos juntos. Así que, bueno, por suerte lo logramos y bueno, conviven los cuatro lo más bien, por suerte. Qué bueno que se llevaron bien todos. Sí, sí, y son, bueno, Kona y los perros por lo general que se usan para este tipo de trabajos, son perros que tienen mucha energía, que tienen mucha motivación por el juego, entonces, a veces es como que tienen energía además y hay que saber cómo canalizar eso y está bueno también tener otros perros para que puedan jugar entre ellos y no dependa tanto de mí, ¿no? Porque es un perro con mucha energía, sí. ¿Y tú te cansas? Él nunca se cansa, no, no, no. Y lo bueno de este tipo de entrenamiento, yo quizás antes de meterme en el tema o antes de saber nada de cómo era, quizás pensaba que estos perros tenían que estar atados o encerrados o que se los trataba mal y no, y no, es nada que ver, o sea, lo que es importante es que el perro esté muy motivado con el juego, que le guste jugar porque la recompensa de él es después el juego, digamos, cuando él encuentra el rastro lo que se hace es tirarle una pelota, darle un mordedor para que juegue, entonces lo más importante es jugarle y que tenga mucho vínculo con el guía, así que el perro la pasa bien, o sea, que era uno de mis miedos al principio porque, bueno, como te dije, me encantan los perros y, bueno, no quería, no hubiera aceptado si sabía que iba a ser un perro que iba a tener que estar atado, por ejemplo, o únicamente sacarlo a trabajar, él es un perro más y, bueno, y se le canaliza el juego hacia buscar ciertas cosas. Justamente ahí, en pleno entrenamiento. Claro, bueno, ahí era re chiquito, esa fue una de las primeras veces que lo llevamos a ese campo de entrenamiento y, bueno, ahí era pleno y enviamos hasta todo nevado y también lo hacíamos meterse en tubos, como para que él no tenga miedo, ¿no? Que después, si el día de mañana se encuentra con un tronco y quizás hay rastros abajo del tronco que se pueda meter, bueno, que se habitúe también a la nieve y ese, bueno, ese es un campo de entrenamiento de unos chicos de la comisión de auxilio de acá de donde vivo yo que entrenan a sus perros para rastreo para buscar personas, para buscar personas perdidas. Entonces, como el entrenamiento es muy similar, el entrenamiento básico, nos juntamos a entrenar ahí todos y es algo súper divertido también. Sí, no sé qué lo pasa, pero, como dices tú, aprende jugando y, pues, canaliza toda su energía. Por aquí te preguntaste, este, alguien comenta de que si ya te lo vas a quedar tú porque se ve que ya te encariñaste. Ah, sí, 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 es mío, vive conmigo y todo, digamos, sí. Sí, sí. Sí, y ahora, bueno, que nos platicas todo esto de cómo es el entrenamiento, cómo lo estás, este, pues, adiestrando, ¿no?, para que se vaya acostumbrando a los diferentes tipos de ambientes y todo esto y más que nada porque ahorita es como una especie en particular, ¿no?, la que él se va a dedicar, pero igual puede ser utilizado para muchas otras especies, ¿no? Sí, sí, lo más importante es el entrenamiento básico, digamos, que él aprenda a buscar, que aprenda que cuando encuentra algo se le da una recompensa y después sí, o sea, se le puede cambiar directamente el aroma, se le dice que se le enseñó en un principio por otro nuevo, así que sí, sí, el día de mañana podría buscar otra cosa. Sí, y los perros, la verdad que se están usando para un montón de cosas distintas en conservación, desde, no sé, nidos de aves, bueno, aves muertas en los campos eólicos, que lo que nos comentaba Elena el otro día de que los campos eólicos hay muchas colisiones con aves y que después lo que se hacen son recorridos abajo de los molinos para ver cuántas aves hay muertas, bueno, se usan perros también para eso, porque a veces que las aves que colisionan son muy chiquitas y uno no las ve o caen, claro, caen en pastos muy altos, entonces, lo que hacen es hacer esos recorridos con perros y el perro va detectando las aves muertas, para un montón, digamos, para fecas de un montón de especies, para especies, para individuos vivos también, o sea, no tiene que ser únicamente la caca, digamos, es un abanico de posibilidades gigante. Claro, te preguntan, Ecomarru, dice, ¿cómo se le entrena para que al encontrar el animal no lo lastime y solo lo señale? Sí, es parte del entrenamiento, eso desde muy al principio lo que uno hace es darle el premio a la distancia que uno quiere, o sea, es medio como difícil de explicar, pero primero, bueno, igual además algo que aprovecho la pregunta para decirlo, el perro para poder trabajar en ambientes así silvestres, en ambientes donde se puede llegar a encontrar con cualquier animal, no solo al que él está buscando, tiene que estar súper entrenado para que no cause ningún tipo de impacto, o sea, se lo entrena para que no perciba la fauna, para que no cause disturbios, para que no ladre también cuando encuentra lo que tiene que encontrar, claro, porque en muchos casos lo que se usa es, por ejemplo, cuando buscan personas los perros, cuando encuentran a la persona ladran y lo marcan ladrando, para los perros que trabajan así en conservación, lo que se usa es una marcación pasiva, es decir, que el perro cuando encuentra se sienta, entonces te marca de esa manera, para no generar el disturbio de que esté ladrando, así que tiene como todo un entrenamiento en ese sentido de que él cuando busca únicamente tiene que prestar la atención a eso y no tiene que perseguir fauna ni nada, y después bueno, eso, ya con eso lo que encuentre no lo va a lastimar, o sea, tiene que estar entrenado para que no lastime nada, y después bueno, lo de la distancia que te decía al principio es un poco más técnico, pero sí, o sea, uno lo va reforzando a la distancia que quiere, digamos, quizás hay unos perros que te marcan de re lejos, hay otros que te están marcando ahí cerquita, como el caso de Kona, como marca cacas, o sea, yo necesito que esté cerquita, así que bueno, él se sienta al lado de la caca al lado de la jeca, sí. Miren, qué interesante todo esto que nos dices y bien, tú me lo decías anteriormente de que es como ahorita el boom, ¿no?, que están utilizando perros detectores, ¿no?, para todos estos proyectos de continuación. Sí, 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 es algo bastante nuevo, incluso, bueno, acá en Argentina no hay muchos casos, hay uno en el norte con el zorro pitoco y después, bueno, nosotros ahora con este tema del visón y del guillín, pero sí, es algo bastante nuevo, en España se está usando un montón, bueno, en Europa en general, pero bueno, acá es algo bastante nuevo para nosotros, sí. Sí, bueno, pero ya, más adelante vas a poder entregar a más cachorros para que sean carros detectores, ¿no? Veremos. Sí, veremos. Bueno, pues invito a todos los que estén conectados y le quieren hacer alguna pregunta a Nati, las vayan dejando en los comentarios y mientras Nati, cuéntanos, hasta ahora, pues me imagino que con todo esto de los cauquenes y ahorita meterte a este mundo de entrenadora canina y demás, pues has tenido muchos retos que enfrentar, cuéntanos, compárdenos alguno que haya sido así, pero, así, el mañana. A ver, no sé, te puedo decir cuál sería mi reto ahora, si querés, porque en realidad ya lo tenía, pero bueno, lo sigo teniendo, porque al trabajar en conservación uno, lo que quiere son resultados, ¿no? Entonces, mi mayor reto sería poder causar algún impacto positivo, digamos, en las poblaciones de cauquenes, que realmente encontremos alguna manera de poder favorecer en este momento estoy con el éxito reproductivo, de, bueno, poder favorecer a la especie y lograr algún cambio positivo, ese es como un mayor reto ahora. Sí, y estoy segura que lo vas a superar con todos estos de los islotes no artificiales que están haciendo y todo lo demás. Sí, 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 hay que seguir probando, sí, si no funciona eso probaremos otra cosa, pero, pero bueno, algo va a aparecer. Así será. Dani Giampra pregunta que si te gustaría dedicarte a entrenar perros o solo con este proyecto. Y en realidad lo que me gusta es poder combinar mi trabajo, digamos, combinar las dos cosas. Yo soy bióloga y me interesa la conservación y me encantan los perros, entonces, en realidad lo que me gusta es haber podido combinar esas dos cosas, ¿no? Entonces, me gustaría seguir como estoy ahora, me gustaría seguir investigando, como bióloga y me gustaría seguir trabajando con los perros. Únicamente entrenar perros creería que no, no me quiero perder toda la otra parte linda que tiene investigar, pero bueno. Preguntan que si estás en Mariloche y que si tienes calefacción. Ah, no, estoy en Mariloche pero hizo mucho calor, está haciendo mucho, mucho calor, no tengo calefacción, incluso la casa a veces cuando le da el sol se calienta un montón y uno tiene que salir porque porque hace mucho calor. Hoy llego como a 27 grados, así que estamos en pleno verano acá. Mucho calor. Sí, y encima recién está bajando el sol, son las 9 de la noche pero todavía hay un poco de luz. Mira, te preguntan Nati que si tú eres la única o hay más personas ahí en Mariloche que están entrenando perros. Para conservación somos dos, o sea, Federico que es el chico que te comentaba que en realidad él es el especialista en esto y él es el que me está entrenando a mí. Así que somos nosotros dos para lo que es perros detectores en conservación. Después sí, hay un grupo grande que entrenan perros para búsqueda de personas pero en conservación sí somos nosotros. Ok. Levin te pregunta ¿qué otra propuesta habría aparte de los perros? ¿Qué otra propuesta? ¿En qué sentido? ¿Qué habría querido decir? No sé. ¿Qué otra propuesta? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres Levin? Bueno, ¿qué otra? Quizás se quiso recibir a qué otra manera de buscar rastros habría querido decir. Sí, y bueno, nosotros hasta ahora lo veníamos haciendo caminando por los lugares donde podríamos encontrar a la especie y visualmente detectar si hay fecas o si hay huellas. También lo que se usan son huelleros que se ponen específicamente bueno, depende de la especie, ¿no? Pero pueden ser unas balsas o puede ser directamente en la costa. Se ponen una arcilla y un cebo para ver si el animal pasa por ahí y que quede detectado. Cámaras trampas son otras maneras de detectar. No sé si era eso. Ah, sí, justo eso. Sí, justo eso. Sí. Pero los perros, a pesar de que lleva mucho trabajo y un tiempo también el entrenamiento, termina siendo muy eficiente. Si el perro está bien entrenado, hay bastantes estudios, ya hay papers y todo que comparan distintas metodologías y los perros siempre terminan siendo la más eficiente en cuanto al tiempo, a la detección y al costo también. Ok. Te pregunto que cuál es el estado de conservación de la especie con la que estás ahora. ¿Cómo se llama? Los cauquenes migratorios que son con los que trabajo yo son tres especies distintas. Está el cauquén común y el cauquén real que están amenazados y el cauquén colorado están en peligro crítico. Ese es por el lado de los cauquenes y el huillín está amenazado que es una nutria. Ok. Bueno, pues igual sigo invitando para que vayan dejando sus preguntas o comentarios hacia Nati. Y ahora Nati, ¿nos podrás compartir cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahora? Una de tantas. Bueno, todavía estoy muy reciente al momento de doctorarme así que creo que sigue siendo como mi mayor satisfacción haber terminado la tesis porque fueron cinco años y es como cerrar un bloque así que es realmente una gran satisfacción poderla haber defendido entre pares y haber sido evaluada y yo creo que es hasta el momento fue la mayor satisfacción. por más ya casi pasaron dos años pero igual se sigue sintiendo como muy reciente. Sí, o sea, todo el esfuerzo que lleva hacer una tesis y luego más en doctorado por supuesto que sí, la verdad que sí. Mira, por ahí dice Levin que muere por ir a trabajar allá contigo y aprender todo lo que sabe. Ay, sí, que vengas, que aprendamos un montón que vengas Levin. Sí, tenés que venir. Sí. ¿Alguna anécdota curiosa y chistosa Nati que nos quieras compartir? Ya sabes con los cauquenes o ahorita el entrenamiento de Coner o alguna u otra. Una u otra. Una que tengo presente en los lugares que trabajo hay muchísimo viento. Mucho, mucho viento que incluso hay veces que o cancelan no acá donde vivo pero sí en la zona más al sur donde trabajo hay veces que incluso cancelan las clases por viento así que imagínate que hay muchísimo viento y lo que me pasó una vez uno de estos días que había muchísimo viento y nosotros sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con las camionetas con las puertas porque te puede arrancar la puerta digamos del viento entonces uno tiene que estacionar en una orientación tiene que tener mucho cuidado pero así todo yo abro la puerta muy agarrada haciendo muchísima fuerza porque sabía que el viento era fuerte pero era tan fuerte que me sacó a mí de la camioneta literalmente o sea yo quedé agarrada de la puerta y vole o sea quedé como un banderín ahí en la puerta son una de las complicaciones del lugar donde trabajamos ahí es de muchísimo viento pero bueno esa es una que me fue pero pero sí sí hay varias esa quizás la más la más chistosa que en ese momento fue como se rompió algo no pero yo estoy bien no me quebré nada pero sí y después reírnos mucho le preguntan si ya has visto tú Juyines en vivo no no tuve la suerte es muy difícil es muy difícil no me encantaría sí sería increíble dice Kuseji dice los cauquenes se quedan allá hasta qué época cuándo se vienen para acá a Buenos Aires bueno los cauquenes están en en Patagonia que es el área reproductiva lo que sería la primavera y verano y después otoño invierno migran hacia las áreas de invernada que pueden ser en el sur de Buenos Aires o en el norte de Patagonia incluso también hay como distintos centros de invernada pero el más importante es el sur de la provincia de Buenos Aires así que en otoño en mayo más o menos ya están migrando hacia Buenos Aires y después vuelven acá a Patagonia en septiembre ok por ahí dice que vos se vaya también con ellos para Buenos Aires esa es mi amiga de Buenos Aires y así quiere que brasa por esto Alexa pregunta que si los perritos no salen volando con estos vientos que nos platiques que son muy fuertes no no por suerte no van muy en el piso ok lo que sí usan en algunos lugares nosotros todavía no no lo vimos necesario pero sí en algunos algunos les ponen botitas en los pies si van a estar caminando mucho tiempo en no sé o en la nieve o en en algunos lugares donde se puedan lastimar las patitas algunos les ponen botitas pero por ahora nosotros no no lo vemos necesario pero no volarse por suerte ay no pobrecito Nati ¿quién ha sido o quiénes más bien han sido tu mayor inspiración ya sea en la biología o en lo personal no sé lo que tú nos quieras compartir y yo creo por lo general han sido como mis mismos pares o sea cuando arranqué bueno en distintas etapas de mi vida ¿no? en cuanto a lo académico cuando arranqué a trabajar en un laboratorio en el que hice primero mi tesis de licenciatura después mi tesis de doctorado siempre mi inspiración eran mis compañeros que quizás estaban un poquito más avanzados que yo y bueno ir viendo cómo ellos avanzaban también y cómo se iban metiendo cada vez más en la carrera científica fue lo que a mí me inspiraba también a poder seguir creciendo y bueno fueron también los que me iban guiando en cómo además de mis directores ¿no? pero al tenerlos ahí a mis pares a mis compañeros fue creo que la mayor inspiración y guía en esto del mundo científico claro siempre los papás ¿no? como que detrás de uno siempre apoyando sí Nati ¿y qué sigue después de todo esto de los perritos y este proyecto? ¿cómo te ves después? y bueno a mí se me termina el postdoctorado este año en unos meses y bueno la idea es poder seguir investigando poder entrar a la carrera del investigador que bueno a veces cuesta un poco pero bueno esa por lo menos es mi meta poder seguir avanzando en la carrera científica así que bueno tengo tengo todo puesto ahí en intentar entrar quizás este año quizás el año que viene quizás el otro pero bueno seguir con eso sí seguir en seguir en investigación y bueno y dedicarme a la conservación que es lo es lo que más me interesa o sea sí lo que más me gusta sí y aportar desde donde se pueda ¿no? o sea desde la investigación o bueno si me tengo que meter en la gestión será en la gestión pero bueno yo creo que que bueno es a lo que apunto digamos sí bueno y hablando de todo esto de la conservación la investigación y demás me imagino que debe de haber no sé algunos colegas o otros investigadores con los que te gustaría colaborar así que es como de ay este es el máximo lo que quiero colaborar con él sí en realidad con quienes más me gustaría colaborar en este momento son con con otros grupos que también están trabajando con cauquenes hay un grupo que trabaja en Buenos Aires hay bueno otro grupo en Chile y creo que con lo que más me gustaría es poder generar como un gran núcleo de trabajo entre entre todos los que estamos trabajando en estas especies y bueno y generar una colaboración binacional Argentina Chile bien grande así que sí sí ya hay algunos intentos tenemos comunicación y todo pero me encantaría como como generar algo alguna colaboración grande entre todos sí ¿crees que en algún futuro justamente eso de que puedan utilizar a los perritos con los cauquenes? sí sí en realidad a los cauquenes no es difícil detectarlos porque son son aves bastante grandes y son diurnas o sea están durante el día sí quizás se los podría llegar a a entrenar para que busquen los nidos eso podría ser pero la verdad es que tampoco es muy difícil encontrar los nidos entonces se podría pero quizás no sería tan necesario el perro quizás lo ideal es entrenarlo para que busque cosas que son muy difíciles para nosotros de encontrar por eso se usa mucho para mamíferos y para especies quizás que no son diurnas pero pero bueno así como poder se podría pero bueno yo en este momento no lo considero súper necesario pero sí como poder la verdad que se puede casi cualquier cosa lo que se te ocurra sí qué genial bueno pues invito a todos los que nos están acompañando esta tarde que aprovechen ya estos últimos minutos que tenemos con Nati para hacerle sus preguntas dudas no sé comentarios mientras tanto Nati algún consejo que nos quieras dar a otros colegas biólogos cuando quieras colegas o estudiantes colegas colegas estudiantes bueno para estudiantes quizás que están que están en la carrera y y que quizás están los primeros años en las carreras de biología los primeros años suelen ser como como bastante duros bueno a mí me pasó quizás nosotros acá en Argentina tenemos una carrera muy larga tenemos un año primero de de un año de entrada digamos de del curso ingreso y después tenemos tres años del ciclo troncal que ahí tenés un montón de materias de matemática física química que son bien básicas y después tenés como casi tres años más de lo que es el ciclo superior entonces son como siete años de carrera que son muy largos y bueno uno a veces en los primeros años como que se puede como decepcionar de lo que es la carrera porque porque ves pocos bichos o porque te la pasas haciendo cuentas a mí me ha pasado me ha pasado de querer en algún momento dejar la carrera y quizás pasarme a otra cosa pero bueno mi consejo por ahí es eso es que no que no se decepcionen en esos primeros años que que la carrera es hermosa que la disfruten que no que a pesar también de bueno todo el estrés que genera estar haciendo una carrera o estar haciendo un doctorado también que intenten disfrutar cada paso ¿no? es algo es algo re lindo y bueno y también como estudiantes que intenten que intenten involucrarse en distintos proyectos y quizás no están muy seguros de a qué rama de la biología se quieren dedicar porque es muy amplio que si tienen la posibilidad de a medida que van haciendo la carrera involucrándose algún tiempito en algunos proyectos está bueno para poder para poder decidirse sí claro y más eso que nos decías que los primeros años son como que materias más pues comunes o sea el tronco común de más sí hasta también ¿no? sí ajá acá son menos años de carrera pero sí justamente también los primeros semestres de la carrera es así como de que lo más tronco común bien dices tú claro y uno con ganas de salir a campo ver pichos sí ahí es cuando uno dice pero esto es biología pero yo me anoté para biología sí los animales las plantitas claro sí sí pasa un montón pero después bueno después cambia y bueno y también cuando uno después se recibe ya empieza a hacer realmente lo que decidió hacer está buenísimo así es oye Nati y bueno tú estás con los cauqueres ahorita con esta otra especie pero si no fuera con este grupo digamos con las aves con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar y mamíferos me gustan mucho también sí era en algún momento era como bueno mamíferos o aves me gustan mucho los dos casi todo en realidad te diría que me gustan muchas cosas en la carrera hice en el ciclo superior que uno puede elegir así las materias que quiere hacer hice invertebrados porque también me gustan mucho los invertebrados o que no me dediqué a eso pero también me gustaban así que tranquilamente podría haberme dedicado también a eso te diría que casi cualquier cosa no estoy tan me gustan mucho las plantas pero no no estoy como tan metida ahí pero lo que es animales creo que casi cualquier cosa sí en realidad a mí lo que más me interesa es conservación me fui dando cuenta más que el grupo en sí más que el grupo aves o mamíferos es conservación así que mientras sean conservación yo creo que podría podría dedicarme a cualquier grupo ok justamente pregunta Dani Giantra que por qué elegiste Cauquenes ¿por qué Cauquenes? bueno cuando estaba buscando para hacer el doctorado yo quería trabajar en Patagonia porque Patagonia me gustaba un montón y ahí ya estaba como buscando para hacer algo con aves o con mamíferos y bueno empecé a contactarme con distintos grupos de investigación y justo Cauquenes es una ave que está amenazada pero en ese momento no había como unas líneas importantes de investigación había gente de gestión trabajando haciendo conteos había algunas aproximaciones pero no había no había incluso muchos trabajos publicados muchos papers digamos entonces ahí vimos como como que era una posibilidad que era que estaba bueno quizás hacer una tesis para para poder abarcar un montón de de aspectos que no estaban cubiertos todavía que no se sabían de estas especies y bueno justo me contacté con Lali que fue y es mi directora y bueno ellos también tenían ella y y Kini que también es del mismo grupo de trabajo tenían en mente trabajar con cauquenes así que bueno cerró todo me propusieron eso también tenía ganas dije bueno sí es esto entonces se cerró el trato sí cerraba todo qué genial que se dieron así con las cosas y que pues trabajaste ¿no? como que en la conservación luego en esta ciertamente con los cauquenes que están tan amenazados y con todo esto que vienes haciendo hasta ahora que en el pozo que sigues en la misma línea sí sí la verdad que no quería como para mí no estaba terminado el trabajo con la tesis doctoral o sea había un montón de información pero faltaba ahora poder empezar a aprobar medidas de manejo entonces quise seguir ahí con la misma línea sí qué padre me da mucho gusto y que todo esto que nos platicas estoy segura que vas a lograr grandes cosas gracias y ya me apunto como Lenin ya estaremos yéndote a visitar para de ti cuando quieran cuando abran abran ahora las fronteras o sea te vienen sí sí segura cuando quieras gracias bueno pues si ya no hay alguna otra pregunta amigos pues vamos a ir despidiéndonos de Nati dice hay una pregunta bueno aquí que dice Nati sigo teniendo las plantas autóctonas que me diste y aprendí mucho sigo tus consejos ¿quién es? Kuseji Kuseji ah mi amiga mi amiga sí sí uno involucra a todos los amigos de los familiares en lo que le gusta ¿no? regalan plata nativa sí 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 a veces ya tenemos harto en la familia con todo ¿no? lo que les decimos o platicamos o de cuida esto o algo de esto y demás pero aprenden bien sí somos así sí bueno Nati pues ya vamos a ir despidiéndonos no sé quieras agradecer a todos los amigos que se conectaron y estuvieron pues en esta tarde acompañándonos sí gracias a vos Gio por la invitación están de buena las charlas la verdad está buenísimo lo que estás haciendo así que muchos éxitos en la segunda temporada te tienen que entrevistar de nuevo vos así así vemos esa segunda parte sí sí bueno y gracias gracias a los que se conectaron a mis amigos y a los que hicieron preguntas muchas gracias sí así es bueno pues muchas gracias también a ti Nati por aceptar participar y pues compartirnos ¿no? todos estos proyectos en los que has participado en lo que está hablarnos sobre estos entrenamientos con los perros detectores que seguramente va a ser un éxito gracias pues igual agradezco a todos los amigos que se conectaron esta tarde con nosotros y muchas gracias por acompañarnos y pues como ya saben los espero el próximo viernes con un nuevo invitado saludos Nati un abrazo gracias a todos gracias Gio besito chao 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 chao